Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de Youtube a un nuevo video de Sword Art Online Hollow Realizatio Ya sabéis que estamos terminando ya la serie, nos queda muy poquito ya para acabar De hecho solo nos quedan los trofeos de la historia, un único trofeo de historia Otro vez por acabar el juego con más de 10 horas, llevamos 119 y medio 119 horas y media y el de la galería que obviamente solo se obtiene al completar todas las escenas Y hay que acabar el juego, así que bueno, ya no nos queda ningún evento más Ningún evento de la lista de eventos, nada más que entrar en Minecraft Creo que he acabado con todos los eventos de las chicas a todo lo largo que hemos estado haciendo Nos han saltado todos los trofeos de ellas y hemos hecho todas las relaciones posibles Los amigos, todo, ya habéis visto a lo largo de todos estos episodios que hemos subido a todos nuestros personajes A su máximo rango de amistad Que tenemos todos los trofeos relacionados con ellos Que tenemos lo de los dineros, los armas a más 9, que tengo mi super ultra mega equipo Mi arma legendaria y encima más 9 En fin, que lo tenemos todo y que solo nos queda ya terminar el juego Ida a Aincrad y acabar Así que hoy nos vamos a dirigir a Aincrad, que es la última zona Y puede que hasta hoy acabemos el juego Si nos lo hacemos rápido y bien, ya que no tenemos que hacer nada de misiones Pues hoy podríamos acabar el juego y platinarlo, ¿no? En el canal Luego no sé si haré algún vídeo de... En plan... Pues para... Para... Dar mis opiniones o mis consejitos Mis consejos de cómo encarar el juego para... Con mi experiencia, de cómo hacerlo más fácil O recortar tiempo en camino al platino No sé si haré ese vídeo de consejos Personales que he ido adquiriendo a través del juego Para platinarlo en el menor tiempo posible y de una manera más fácil, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo lo haré No sé si lo va a acabar haciendo ese vídeo, ¿no? Porque, bueno Ya empiezan a haber buenas guías por ahí, por internet Hace... Cuando empecé el juego No había mucha información en español sobre... Sobre este SAO y ya hay bastante, ¿no? Entonces quizá... Pues no es necesario hacer ese vídeo Con todo lo que he estado subiendo en el canal de... De la serie Y, bueno No sé Ya veré Ya veremos Cuando acabe ya veré Si hago ese vídeo recopilatorio de mis... Pequeños consejos O si lo dejo estar Y doy la serie por finalizada En cuanto platine Ya los tenemos a todos aquí Todos aquí reunidos Todos y cada uno de mis compañeros Y vamos, pues A por Aincrad A terminar el mapa Ya no ha habido todos nuestros compis ¿Cómo será Aincrad? ¿Cómo será Aincrad? ¿Cómo será Aincrad? Esta información es nuestra Ahora no podemos dejar que Aincra se llene de gente Tanto lucha por seguir a Aincrad y ahora volver a los Aincrad Para detener a tía Pero 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 No se le recopilatorio de la SAO Tras Que tiene la costura de la SAO Casi que se llene de gente En poco de la SAO Se le recopilatorio de la SAO Tras Hasta la zag Dice Bueno, pues nada, todos juntos y que comience el ataque a Ainkura. Llega al núcleo antes de que el mundo sea destruido. Vale, pues ya estamos aquí. Obviamente, esto es el único módulo de volver a la ciudad. Y tenemos que ir, pues, hasta el siguiente destino. A ver. Voy a dar esto para tener las skills con el hand máximo, aunque no de lo que me haga falta. No voy a pelear mucho, de hecho, no voy a pelear con nadie que no sea necesario. Hombre, si me sellan el camino, pues sí. Vamos a pelear inmodustosamente. Asuna y Lifa van vestidas iguales. Debería haberme imaginado que no sería fácil. Tengo prisa, así que lo haré en un abrir y cerrar de ojos. Me dama de verdad, con nuestra espada que tenemos. Vamos a ello. Vamos a ello. 7 golpes de skill con el me ha durado. Vamos a ir muy, muy rotos, ¿eh? Y con mi espada más 9, legendaria... Esto va a ser un poco paseo, pero... Solucionado con eso, ahora tengo que irme. Nada más. Una cosa menos. Y además con la pila de nivel que tenemos, ¿eh? Que tenemos un montón de nivel. Y un montón de vida. 56.800 de vida tengo ahora, ¿eh? Tenemos un montón de vida gracias a la espada. Casi 60k de vida. 1.75. Es una burrada y no me hacen nada, ¿eh? Esto va a ser un paseo bastante... Fijaos que me han hecho 56.782. Me han bajado... Nada. Entre nada y menos. Me han quitado. Vamos a... Portal. Ahora no. Si vemos el mapa... El mapa de Minecraft no tiene... Solo... Solo tiene sendas y plantas sin terminar. O sea... No tiene un mapa como tal. Tiene mapa, pero no está abierto. Bueno, como a nosotros nos da igual. Vamos a ir a... Rápido y corriendo... A los cofres... Yo creo que no voy a ir ni a los cofres que hay aquí. Lo siento. No sabemos qué arma sea la más. La mejor arma del juego ya la tengo. Y equipo no... No lo necesitan. Así que no voy a ir ni cofres. Vamos a ir directamente... A los puntos de salida. Y acabar con esto. Es que no nos queda ya nada realmente en juego. Lo más interesante ya todo lo tenemos. Todo lo que hay por aquí es... Morraya. Quita de medio. No me obligues a matar. Entonces no puedo haber nada aquí que me interese, la verdad. Equipo yo tengo muy bueno. No puedo haber nada aquí que me... Que me sea de interés. Nosotros vamos de punta a punta viendo el mapa. Y no vamos a llegar de nada. Vamos a seguir. Así. Acabando esto. De una vez por todas. Vamos. A lo que viene siendo a platinar de una vez. ¿Por qué? Porque además... En medio no tengo nada... Realmente más de interés aquí. Y sin embargo... Tengo próximamente... Este juego lo jugué a ratitos. Aparte... Online con Norwee. Y tengo por ahí un... Que puedo venir bastante bien después de este. Que es el Woody Ter 2. Así en plan cooperativo con ella. Lo mismo con los Resin y tal. Y puede quedar guapo. Subir un poquito de Woody Ter 2. Ahora que está de oferta. Bueno. Pues otro jefe que tenemos... Que reventar. Y lo haremos... Con sumo gusto. Me queda la energía. Así que lo que voy a hacer es... Darme una guita. Vale. Me he quedado sin... Sin poder hacer más combo. Pero eso... No lo vamos a dar ahora. Vale. No tenemos ahora el variable. Vale. 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 Ya luego me queda... Mana. Pero con esto restauramos. Aunque perdamos defensa. Pero con la defensa... No importa igual. Le hemos quitado un montonazo de vida. Como podéis ver. Le hemos quitado casi 2.000 de golpe. Bueno. Esta espada es brutal. Está muy, muy, muy OP. Es una muy buena espada. Vale. El sello se ha roto. Y nada. No nos ha durado. Mi caramelo. Así que sigamos avanzando. A ver. Necesito 50 para poder darme... Esto es lo que voy a hacer. Ya. Venga. Sigamos avanzando. Vale. Tenemos un mensaje. No sé si serán de amigos. No lo creo. Es de Melissa. Que me gustaría verlos. Va a ser otro día, hija. No, nada. Me he ido sin querer a volver a la ciudad. Pensaba que le había dado allá abajo. Ay, Dios. Estas cosas. Y nada. Y otro mensaje. Madre mía. Qué pesaicos son los de la ciudad, eh. Un conocido que le gustaría vernos. Vale. Otro conocido que le gustaría vernos. Vale. Otro conocido que le gustaría vernos. Al final me he hecho más de 100 amigos. Pero... Por la tontería. Iba haciendo cositas. Y tampoco es por el dinero. Porque... 5, 80 y pico millones. Creo que sé. Por no dejarnos mensajes... Vacíos. Tenemos a 217 conocidos. Y yo pues... Fijaos que aquí no tenemos ya ni posibilidad de aceptar misiones de matar. Solamente de entregar ítems. Que tengo 201 misiones, eh. 201 misiones que se dice rápido, macho. 201 misiones. Es increíble. Vale. Volvemos a Aincrad. Y otra vez por las prisas. Es que las prisas... No. Las prisas no son buenas. Hombre. Son las 3 y 20 de la mañana. La verdad es que... Yo me pongo también a terminar SAO. Y lo que sé. Me pongo a terminar SAO... De madrugada y... Bueno. Pues estas cosas... Es lo que tiene. Por no hacerlo en otra hora del día total... Pues me he puesto ahora... Digo, a ver si termino ya... El SAO de una vez por todas. Y no vamos a terminar. Eso está claro, pero... A ver, creo que esta es la última sala previa... Al final, me parece. Creo recordar. No sé, esto me lo dirá... Hay un dragón muy bueno con el que farmear las armas... Y subir de nivel. Que todo eso me gustaría también explicarlo. Pero si no lo explico... Ahora os indicaré... El dragón con el que yo me farmeaba... En el online. Realmente... Yo subí muy rápido... Gracias al online. Como digo... Podéis subir de manera... Super, super rápida. Simplemente... Metiéndose en el online. Y es tan bien constante... En que podáis... Entrar en el online... Podéis chitaros de una manera increíble. ¿No? Como que os... Entre una persona de nivel alto... Y vayáis a matar a los... A los jefes de zona y tal... Vais a pillar un nivel brutal... Pero brutalísimo. O sea... Vais a tener una... Bueno... Es que creo que... Están en los vídeos. Cuando ven a ti yo en el online... Lo rápido que empecé a subir... Por lo menos hasta nivel 50... Subes... Super, super rápido. Debo ya hasta el 75. Hasta el 70 ya te cuesta un poco más... Y de el 70 a 75... Sí que es verdad que cuesta bastante. Pero bueno... Al final... Entre que tienes que farmear las armas... Llegas te sobra. ¿No? Te sobra hasta nivel... Que vas a llegar sin querer. Vale. Aquí está... Creo que... Ah, bueno. No sé, no. Estos son... Unos esqueletos... Que se nos han interpuesto aquí. Los esqueletos de la muerte. ¿Nos rodeáis? No sabéis lo que hacéis. Vale, eso está aquí que lo esperaba. Lo que podría hacer ahora. Pone más. Vale. Que por cierto, estoy mirando yo... Que yo no me he puesto de paleta final... Una habilidad fuerte. No, podría poner la de la extensión de nueva. Que no me da cuenta. Vale. No me he sacado de conmigo. No. No, todavía no me he puesto de la... No. Ok. Ah, vale. Porque no me he puesto asociada... Vale. Estoy ahora con triángulo, ¿no? Vale. Si asociáis una habilidad aquí con el triángulo, es para que cuando estéis haciendo el combo con la espada, cuando salgáis con el botón amarillo este, hagáis el correcto y hagáis el ataque de la extensión de nueva. Es que se me había olvidado lo de poner el triángulo y quitarlo. Es interesante ese también, ¿eh? Que sea para farmear, ponerlo, quitarlo... Pues... Puede ser interesante. Con el triángulo, ¿eh? Para los movimientos estos. Como digo... Tiene que ser con el triángulo. Es decir... Entonces hacéis esto... Y cuando sale este, la barra amarilla, es cuando hacéis el ataque este. Pero esto solo lo podéis seleccionar el que vosotros queréis con el triángulo, ¿vale? Vale. Vamos a pasar a la siguiente zona. Vale, esta es una planta sin terminar y posiblemente, no sé si es ya la última, antes de el final. Vamos a pasar más corriendo. Es que no me acuerdo muy bien de la distribución, ¿no? La verdad que esto lo he visto muy poquito en el online solamente. Con una persona que... Con Polu, que lo tenía ya bastante avanzado, estuve farmeando con él. Pero dragones y me trajo aquí a los últimos pisos de Aincrad. Pero ya ni me acuerdo cuántos pisos había. No eran muchos, creo recordar. Aincrad es un sitio de muchos sellos, ¿no? Y de muchos enemigos a los que reventar para poder pasar. Pero bueno, nada que no sea... Luego ya no se hemos... Estar todo. Vamos a hacer todo esto. Vale, hemos reventado a estos y ahora... Tocas tú. Me he cortado el combo. Me he cortado el combo. He desgraciado. Me dicen que me va a cortarme el combo. Me ha perdido, pero ahora se va a enterar. Me he cortado el combo. Me he cortado el combo. Otro menos. Es que es un abuso hacer skill con él y sobre todo ya, teniendo el máximo nivel y el arma legendaria encima también a más nueve. Es un canteo. Es totalmente un canteo ya. Es que bueno, ya para ir terminando esto, ya lo dije que a mí no me importaba acabar el juego al otro ocho. Que no era una cosa que me preocupase. De hecho, yo sabía que cuando me metía en el online era muy probable que cualquiera ventaja. Y bueno, pues así fue, ¿no? Y no... No me parece mal. Porque de todas formas no es que me haya hecho el juego fácil, ni mucho menos. Hemos tenido que hacer 120 horas de juego, como vamos a hacer, para terminarlo. Y ya no solo los 120 horas de juego. Porque además tenéis por narices que hacer 100 horas de juego para poder platinar los juegos. Es indudable. No podéis platinar con menos de 100 horas porque creo que es precisamente acabar el juego con más de 100 horas. Entonces, automáticamente ya os condiciona. Pero ya no solo eso. Es que vais a necesitar tener nivel. Si queréis ir más o menos bien, lo vais a necesitar. Bueno, y ahora lo estoy agradeciendo, ¿no? Quizá no hasta este extremo en el que yo estoy, que me lo estoy pasando por la vuelta. Pues... No estoy más, tampoco. Tener este nivel. A ver si me doy un poquito de mana. Vale, y ahora estoy sin mana. Vale. Bueno, ahora lo voy a quitar, ahí está bien, 4 combos. Ahora le voy a poner 5 de lava. Ahora le voy a poner 6 de lava. Vale. Bueno, no lo voy a quitar. Estos enemigos son un montón. Alto de Asuna. Mariza. Si le metemos entre todos es un canteo. Si luego le metemos entre todos es un canteo de daño muy cheto. Vamos a por el siguiente. Por ese. Para empezar a bailar. Otra. Este es un canteo. Cuando le metemos todos y entro yo con el de este luego entran todas a la vez. Es demasiado. Encadenar es muy bueno. Es muy muy bueno. Para poder hacerle al final muchísimo daño. Entre tu skill connect. Y el encadenamiento que producen las chicas. Está muy bien. Vale. Si solo tenemos que ir hacia la izquierda. Creo que este es el último piso antes del jefe final. Aunque digo que eso lo creo. Pero me parece que sí. A ver si nos enfrentamos a un dragón negro. Que yo creo que también. Con estos enemigos podéis farmear también objetos importantes para... Para las armas. Pero yo creo que sí. Que este es el último. Ahora tendremos un pedazo de dragón negro. Supongo. Que es con el que yo farmeaba las armas. Vale. Este dragón negro. Vale. El jefe dragón divino. Este dragón divino es el último jefe. Para así decirlo. Previa al final. Y con este en el online. Si os lo ponéis en modo pesadilla. Podéis farmear muy rápido. Si las habéis con él. Porque es muy bueno para farmear armas. Armas. O para farmear cualquier tipo de arma. Y subirla al 500. Es muy bueno. No todos los juegos de realidad virtual. Tienen el potencial de Shao. Puede ofrecer tanto. No puedo dejar que acabe aquí. Vale. Pues ahora vamos al debajo. Yo como farmeaba armas. O sea. La farmeaba muy fácil. Venía aquí a poner el dragón divino. Que es uno o dos. Pero bueno. Aquí hay dos. Y lo que voy a hacer. Sencillamente con las armas. Es esto. Las. Y a farmear básicamente con ellas. Pero bueno. Ya lo explicaré en su momento. De todas formas ahora. Lo que vamos a hacer. Es simple. Y llanamente. Cargarnos. Al dragón. ¿No? Así que venga. Vale. Vamos a hacer un dragón aquí. Vale. Un dragón menos. Vamos. Y ahora el otro dragón también va a caer. Obviamente. vamos. Y es que podemos hacer un montón de daño, tanto más encadenemos, muchísimo más daño porcentualmente irá subiendo, pero bueno, esto ya digo que con el arma que tenemos ya y encima más nueve que es un canteo, es demasiado cheto, hemos hecho el juego muy fácil, está esperando más adelante, vamos allá, vale pues, como yo con ese monstruo se farmea muy bien las armas y en el online más, de todas formas ya veréis, y es muy bueno para farmear porque como podéis matarlo, volver a donde voy a ir yo ahora y pasar hace aquí y retroceder, entonces lo regeneráis, está muy cerca de una salida y por lo tanto viene muy bien para farmear con él, y bueno pues estamos ya ante el final del juego ya prácticamente, vamos a terminar ya, es que lo podemos terminar hoy el juego prácticamente y platinar ya, así que no vamos a andarnos con más rodeos y a terminarlo ya por hoy, y por siempre el sábado no, yo creo que viene bien, tiene que quitarlo Tía, la otra diosa está más adelante, se ha enganchado un módulo para poner este mundo al borde del colapso, Premier y los otros PNJ no son los únicos para los que este mundo es muy real, también lo es para nosotros, tenemos que impedir que acabe con todo esto, ya está, la batalla que acabará con todo lo que nuestra reunión con Premier puso en marcha, ¿puedo realmente afrontar esto ahora? Esto realmente es lo que se está diciendo que si tiramos o no, por ejemplo si hablamos con Asuna, pues bueno, la coja y aparte, nos tenemos mutuamente y mientras nos tengamos, sé que podemos salvar el mundo, tiene razón, podemos salvarlo en equipo, eso es, nos aseguraremos de que este mundo sobreviva a todo. Preparados, colegas, volvamos a Aincrad. Me voy solo con Asuna, ¿no? Ah, no, me voy a las tres, es que he decidido hablar con Asuna, por gusto. ¡Dios! ¡Lol! Conducto de oración ha colocado minas. ¿Qué está haciendo la tía esta? Este es el jefe final, ¿no? Y sus minas. Esa es tía. Me parece que se han aprovechado de ella. Sí. Hay que intentar separarla. Venga, todos este hay más que entregar, no sé si deberíais poder. Están todos más que, más que preparados. Joder, es muy bien estrella, ¿no? Lo da todo, la estrella. Qué guapa. Claro que sí. Todos a una. A por ella. Vale, pues se confía. Vale, vamos a ver cómo gestionamos esto, porque... Hay muchos ataques. Hostia, me han ralentizado, pero bien. Bueno, no se quiten nada. No tengo energía suficiente. Cuando estoy en la acción. A ver si ya puedo cargar esta espinada de reflexión. No, no, las espinas no me las puedo cargar. Vale, pues vamos a ir tranquilamente hacia la antimateria. Vale, y ahora a ver si la podemos... ...izar a la gran caña, ¿no? Voy a alargar... ...100 puntos en el speedcone. Y venga, a por ella. No me quita demasiado. Esto no me quita demasiado. Vale. A ver si pudiéramos hacer un encadenaje con todos. A ver si describimos todos los módulos, aquí no lo planeamos, venga entre todos. Vamos a probar otra vez con encadena. 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 A ver, me doy esto, me doy esto, me doy esto, me doy esto también. No puedo ser objetivo a la hora de valorar el daño, no? Probablemente no. Yo no preveo daño de aquí, pero... Interesante quizá que vosotros le dejéis solo una bola para que yo loco el resto. Podría ser más lejos. Porque si le dejéis todas las bolas, las enfoca todas. Aunque si le dejéis una, parece que no. Se acabó. ¿No vas a soltar algún enemigo más? Voy a poner esto ya con todo. ¿Vas a liberar a Tia o qué? Realmente esta no era Tia. Era un nódulo. Tia, sal de ahí. Vamos Tia, da la cara. Aquí viene Tia, de verdad yo creo. Esto ya pinta más... Un bicho final, ¿no? Ah, que ahora se muestra en modo... En modo combate. Ha despertado, ¿no? Mírala. No te voy a permitir esto. No te voy a permitir esto. No te voy a permitir esto. Sí, hay gente que hace cosas más, pero también hay gente que hace cosas buenas. Mierda. Esto es muy bien decidido. ¡No hay ningún mundo! ¡No hay ningún mundo! ¡No hay ningún mundo! ¡Kiraida! 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 ¿Kiraida? Eso es odio, vamos, para toda la vida. ¡No voy a dejar todo el mundo del mundo! Bueno, a ver si puedes conmigo. Vale, ahí está el nuevo conducto de oración. Vale, un poco más návulos. Y ahora es un poco más... Más perversa, con más energía. Bueno, hay bastante, ¿no? Hay que confiarse porque tengo un nivel máximo. Además, hay que venir aquí con más nivel 45. Vale. Pues venga, vamos a ir a por ella, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde empezamos? Vale. Hombre, en el año recibe mucho más... Recibe mucho más fuerte. Pero tengo la defensa, yo tampoco. Cuando le baja el cuerpo es maldita. Le hemos metido muchísimo. Pero mucho, mucho. Sin la defensa... Sin la defensa como nada. Haciendo pedazos de saliva. Ya no. Como la defensa como la defensa como la defensa... El 4-4-3-5-3-1-2-2-2-3-2-1-2-3-4-4-4-2-1-2-3. Vendrá, a ver, voy a ver. tiene que caer por ahi premia en la luna en tu vida vale, vamos a darnos me va a caer el nudo me va a caer el nudo me va a caer el nudo mucho mas sencillo en cuanto ha dejado caer el nudo nada había que hacer estas sola tia ya no tienes nudo de proteccion vas a pelear tu o o se acaba pues no, se acaba no en mi guardia, trofeo no hace falta pelear mas con tia esta liberada del nudo esta liberada del nudo esta liberada del nudo esta liberada del nudo hay mi madre no hemos lograo yukata yukata, menos mal bueno, tampoco 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 es que haya sido muy difícil y de hecho la segunda forma me parecía más fácil que la primera también hacían más daño eso si es verdad si parece ser como un videojuego quien lo diría es que es un videojuego es una segunda realidad uuuh realuda ya es que son las 4 de la mañana la segunda realidad para todos ellos su segunda casa su segunda vida es que si no has hecho nada si no has hecho nada como me llora para esto como me llora para esto si no si no si no si no si no se va a suicidar o algo seguro se va a hacer el araquiri lo estoy viendo venir se quiere quitar la vida es una loca eso es lo que aprendió del otro loco los débiles no tienen un derecho a vivir es un sorprendente úuuh si no creo que se lo que pasa Right un que toda lying ¡Qué bonito! Mira, cabellito más triste. Claro. Mira qué buena premia. Estaban ahora viendo Flashback. Demostrármelo. ¿Se va? ¿Se pira? ¿Se las pira? Qué raro. ¿Y ahora se pira? ¿A dónde va? No. Pero bueno, por lo menos no se matan. Sí, demasiado profundo. ¿Qué bonito? Pues claro, cuando ya esté preparada. Pues sí, hemos acabado aquí, hemos acabado ya con el juego, después de 120 horas. ¡Ah, de parte, parte, parte duro, parte tope. Sí, todo va perfecto. Sí. 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 Vamos a hacer muchas cosas juntos. ¡Premia! Sí. 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 Heathcliff. Está vivo, ¿eh? Heathcliff. Heathcliff. Sí. Sí. Es un observador, ¿no? Podría haber ayudado. Le estimamos. ¿Cardinal이스트? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿La semilla otra vez? ¿Cuántas semillas me vas a dar? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? no me di una semilla cuando acabó el SAO original y ahora otra pero eso ya será cuestión de otros SAO Aincrad sigue frotando claro prefiere no detenerlo vale, ya han parcheado parchearon a la atmosfera vale, ya no, a ver, porque no pueden hacer trampas no se vea el mundo un kit de desarrollo perfecto por lo que no es en este pack para que no se acercie no se ha conseguido por lo que no se ha quedado por lo que no se ha quedado con respecto a la serie No, no la familia. No, la familia. Ah, la foto final, obvio. Patata. ¡Llíjate! ¡Sí, chisa! Foto de grupo. ¡Gracias! 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 Porque siempre tenemos aventuras, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! todo el mundo tras el premio de estrella. Hostia, pero ese gogo del texto. Tienes que esconder y no salir. Oye, oye. La gondiga es para mí. Mira que cara de enfado. Ya ves, la verdad ha sacado tiempo Filia para entrenar eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es que si es que no se ha gustado. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que si no se ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? El Derby Detector Todavía estamos muy contentos y muy juguetones Ahora disfrutar del picnic perfecto Pues tú empiezas La primera está en su modo también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No He visto muchas interacciones deducidas Que Lifa es tu hermana, Yu y tu hija y Asuna tu esposa ¿Cómo? ¿Mi esposa? ¿Mi ensai? La única positiva que me queda a mí es la de amante ¿Puedo ser tu amante? ¿What? ¿Quién le ha enseñado a ser amante? Esa información es confidencial ¿Qué es eso? No hay nada No hay nada No hay nada Amante dice No hay nada que lo parió Pero ese es su amante ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda mira que mola! ¡Anda mira que mola! Mira que monos Tiene! ¿Qué es eso? Que sea, que si alguien le ha hecho un poco Qué mola la foto. Muy bonita. Y posiblemente ya final. Sí. Final de Shao. Acabamos ya Sword Art Online Hollow Realization con... Bueno pues, Sword Art Online Hollow Realization ha estado bien. Ciento y pico horas. Y bueno, dándole al... al opción pues ya me sale Reminiscencia, el trofeo. Y estamos otra vez de nuevo con... con ellos. Así. La Reminiscencia por haber pasado más de cien horas, eh. Antes del final. O sea, acabar con más de cien horas el juego. No, verdad que ha sido un recorrido largo. Ahora esperaremos a Shao versus Access World, ¿no? O a Cell World. Hay que jugaramos. Total Fin como Origin. Vamos a buscarlo. ¿Te preocupa algo? Primera es amante, ¿no? Ah. Asuna. Asuna. Nunca miresua. Mira que mona, mi Asuna. Me encanta, Kirito. Como van a dar los cánones, como un puto pro. Y nada, bueno, completa la galería era... Pues reminiscencias, completa la galería. Y entonces el otro, el último que nos ha salado, Residente de Aingrude, es superar el juego más de 100 horas. Vale. Perfecto. Pues nada. La galería obviamente está completada al 100%, que es para visualizar esas imágenes del juego. Lo que pasa es que obviamente no vamos a entrar básicamente porque, bueno, ¿para qué? Va a dar... me podría dar copy incluso. Así que lo vamos a dejar así. Y nada, nos deja justo en el final. Así que nada, aquí lo vamos a dejar. Serie, por tanto, terminada. Platino. Serie con platino, platinado, todo. No sé si me haré un vídeo final, como dije, de las cositas a tener en cuenta. Para poder sacar, bueno, algunos conceptos de algunos trofeos sueltos. Pero bueno, lo hago o no, yo creo que queda bastante completa la serie. Y ante cualquier duda, pues, me podéis decir. Así que nada, juego terminado. Nos vemos en un próximo vídeo. Y todo lo que sea, como siempre, que os paséis muy bien. Hasta prontito, chao. Bye, bye. Nos vemos en otra. Hasta pronto. Bye.